¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información, la cual iniciamos en Nueva Jersey, donde esta mañana murieron tres personas durante un choque catastrófico entre una minivan y un camión con remolque. Esta colisión fue tal que los vehículos se prendieron en llamas. Ocurrió a eso de las 9 y 30 de la mañana en la ruta número 1 en Ridge Road, en el sur de Brunswick. Y Alfredo Acosta se encuentra en vivo para ofrecernos mayores detalles desde la sala de redacción. Alfredo. David, un día descrito por las autoridades de South Brunswick como trágico. Las víctimas mortales serían dos pasajeros adultos con discapacidad física y el conductor de esa furgoneta. Y como van a ver en las imágenes, las autoridades dijeron que las llamas eran tan intensas que habría sido imposible poder salvar a alguien de allí. Ocurrió la mañana de este viernes, como ustedes avanzaban, en la intersección de la ruta 1 y Ridge Road, allá en South Brunswick, Nueva Jersey. Y sabemos que la van, aparte de chocar con el camión, habría colisionado con dos vehículos más y luego se prendieron en llamas. El vehículo pesado transportaba una especie de muro de gran tamaño. Testigos dijeron que fue como si una bola de fuego hubiese sido lanzada al aire. Esto es lo que comentó Alex. Dijo Alex que escuchó un gran estruendo y luego varios golpes fuertes más. Cuando miró afuera, dice él, que vio las intensas llamas y también cómo llegaban a bomberos y policías que respondían a esa emergencia. El conductor del camión sobrevivió y fue tratado por heridas leves. Ahora la Fiscalía del Condado de Middlesex está investigando este accidente y hasta ahora las víctimas no han sido identificadas. Con eso regresamos contigo, Barley. Imágenes impactantes y detalles perturbadores. Gracias, Alfredo.